ahi mire la line pelada aqui ah quita la line pelada bata aqui tirao e un mencobre esa frase ah tu estas dando a te ver el giatrio tu esta vando el giatrio cuanto luco pero tu sabes que esa arma tu la puedes cambiar por una escarra pero si tu no me dice que hay gente yo no veo ahi no si no se puede no me dice ahi lo wei ahi lo wei me guia trata con coex y toda va no 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 ahí no hay una copeta ahí no hay una copeta no no Vamos Si de chapa Mira yo sali con el mejor look lo que tu vio en el caso Mira yo tengo 6 mini escurridas Una escala inegitaria Y una trato y calotón Y la mini grande duro Tu tienes una life Ah pues ya ganamos En el brillo Hay gente Ah si era el Falta cual La ropa Ay que bich Bueno yo le di a uno no se como Si vamonos de aqui Y por que mira 1 o 2 Lo tumbate Digame Ya voy Perdiado por ahí por ahí No 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 Es Lo No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!